Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me dejé acostumbrado cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Te nace en mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós Yo te vi para ti Llevo en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio El dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes? Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tenemos ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Gracias por ver el video.